Namaste Todos estos conceptos y estas técnicas están explicadas con más detalle en los apuntes así que si quieres profundizar pues vas ahí, ¿vale? Bien, el primero de estos conceptos es el del instante presente Vivir completamente centrado en el momento presente es algo que te trae paz y te trae felicidad Es obvio que cuando vives en el futuro esto es algo que te va a traer ansiedad, estrés En cambio vivir instalado en el pasado es algo que me trae pensamientos más del tipo melancólico, depresivo Por lo tanto vivir el momento presente es una simple cuestión de higiene mental Y aparte de que es algo que me hace muchísimo más eficiente en las tareas que hago en mi día a día Lo que ocurre es que el instante presente es una unidad de tiempo como muy abstracta y difícil de atrapar Entonces para ponernos lo más fácil lo que hacemos es coger una unidad de tiempo que es fácil de gestionar Que es un día Estés en las circunstancias en las que estés Por muy difícil que sea tu vida Si tú te centras únicamente en lo que tienes que hacer hoy es fácil Así que además es que es la única manera que tienes de hacerlo Porque si lo piensas es que solo estás vivo hoy, solo tienes el día de hoy para vivir El día de ayer ya pasó, el de mañana no ha venido todavía Y hoy es el único momento que tienes para hacer algo por tu vida Así que nos proponemos a vivir estas 24 horas lo más intensamente posible Vale, este es el primer concepto El segundo concepto es que por la mañana yo me despierto ¿Y quién es ese yo que se despierta? Porque claro, yo por la noche no estoy Yo por la noche no tengo conciencia de mí misma Y quizás una ligerísima conciencia en sueños, pero que no soy yo Entonces yo por la mañana me despierto a mi identidad Con lo que yo me he identificado Y me despierto a mis circunstancias, a mi vida En realidad me despierto a la historia que yo me he explicado a mí mismo De quién soy yo Y me despierto a la historia que yo me he explicado a mí mismo De cómo es mi vida Y esta es una historia que como hemos visto pues tiene muy poca solidez Es impermanente Está cambiando todo el tiempo Aunque nosotros nos empeñamos en mantenerla a toda costa Y además es algo que solo existe en nuestra cabeza No es real porque solo existe en nuestra cabeza Es decir que ni siquiera la persona más allegada comparte esto contigo Y además a nadie le interesa, en realidad Porque todo el mundo está muy ocupado de su propia historia Así que lo mejor que podemos hacer es quitarle un poquito de importancia a esto Y esta es la primera práctica que vamos a hacer por la mañana Que es darle los buenos días al día Es despertarme Reconocer todo aquello con lo que estoy identificado Quitarle un poquito de importancia Darme cuenta que lo único real que existe Son las 16 horas que tengo por delante para vivir Y proponerme vivirlas con la máxima intensidad posible Buenos días, día Después de esto Haces, bueno, te acabas de despertar Haces lo que hagas normalmente para despertarte Te tomas un café, un té, te duchas Pero no desayunes todavía Porque lo que vas a hacer cuando estés despierto Es hacer tus 5 minutos de meditación de por la mañana Esta práctica también la tienes explicada En el apartado correspondiente Haces esos 5 minutos de meditación Y luego te vas a hacer tus cosas de tu día a día Y durante tu día te vas a encontrar básicamente con 3 cosas Principalmente que son las cosas que vas a hacer Tus acciones O las circunstancias en las que te vas a encontrar Los pensamientos, qué vas a tener, qué tipo de pensamientos Y las emociones que te van a surgir Entonces durante el día En la medida en la medida en la que puedas Y en la medida en la que tú te acuerdes Y que seas capaz Vas a intentar poner la atención en estas 3 áreas de tu vida Intentando simplemente observar con ecuanimidad, sin juzgar Qué haces, qué tipo de acciones haces, cómo las haces Qué tipo de pensamientos tienes, qué piensas Si estás atrapado en dinámicas mentales Y también qué tipo de emociones surgen en ti Y cómo sientes todo esto Para hacer esta atención plena Lo que utilizamos son la respiración Y también las sensaciones corporales Para ayudarnos a anclar nuestra atención En el instante presente Y poder observar con ecuanimidad, sin juzgar Bien, esto durante el día Y pues si mi día en realidad es como una vida Porque yo por la mañana nazco a la vida de mi día Y por la noche cuando me voy a dormir muero Pues si mi día es como una vida Pues va a llegar un momento del día En el que yo me voy a jubilar Es decir que ya es el momento en el que yo pienso Lo que no he hecho por mi vida hoy Ya casi que mejor que lo dejo para mañana Cuando llega ese momento Lo que voy a hacer es que me voy a sentar Cinco minutos más a meditar La meditación que vamos a hacer ahora Es la de atención a la respiración Durante esta semana Luego vamos a ir incorporando Prácticas específicas para la mañana y para la tarde Pero ahora de momento Atención a la respiración Cinco minutos Y luego pues entramos en el tiempo del ego El tiempo del ego Es aquel momento del día En el que cada uno hace Pues lo que le da la gana Cada uno se jubila como quiere Unos se jubilan delante de la chimenea Leyendo un libro Y otros se van al baile de los jubilados No importa en realidad Puedes hacer exactamente lo que quieras Pero se trata de disfrutar De lo que estás haciendo Intentar hacer algo que te guste muchísimo O si tienes obligaciones Por ejemplo tienes que preparar la cena Pues intentar hacer estas cosas que tienes que hacer Disfrutando lo máximo que puedas De lo que estás haciendo Bien, esto durante la jubilación del día Pues hasta que llega el momento de irte a dormir Te vas a dormir Te pones en la cama Y ahí vas a hacer la última práctica Que es la práctica del repaso del día En el que vas a hacer un repaso De todo lo que ha pasado durante tu día No importa de delante a atrás De atrás a adelante Como tú quieras Pero vas a intentar hacerlo Con ecuanimidad Sin juzgar Esta es la parte difícil Es decir, no quedarte atrapado En el Uy, esto lo he hecho bien Esto lo he hecho mal Aquí me he equivocado No Vamos a intentar observar Lo que ha ocurrido durante el día Los hechos que han ocurrido durante el día Uno detrás del otro Como si estuviéramos viendo La película de otra persona ¿De acuerdo? Ha pasado esto 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 Estoy en la cama Y me voy a dormir Y en ese momento Le das las buenas noches al día Buenas noches día Y te vas a dormir Namaste